Cambiando de tema, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron en las últimas horas a un hombre por actos de lujuria en Tegucigalpa. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron en la ciudad capital a un sujeto a quien se le venía dando seguimiento a raíz de varias denuncias, en su contra por supuestamente tratar de abusar sexualmente de varios menores de edad. El detenido fue identificado por las autoridades como Cristian René Maldonado Calderón, de 28 años de edad, residente en la colonia Alto de Santa Rosa, de Francisco Monazán. Según el expediente, los juzgados capitalinos le giró orden de captura en fecha 2 de junio, por suponer lo responsable del delito de acto de lujuria grabado en perjuicio de varios menores de edad. Las investigaciones realizadas por los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones explican que supuestamente el imputado venía cometiendo su delito desde hace algún tiempo, por lo que sus víctimas pusieron en conocimiento a otros educadores en un centro educativo. Estos formalizaron la denuncia y se hicieron las diligencias necesarias hasta lograr su orden de arresto.